muy buenas a todos gente y bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más a los gameplays de immortals of avion gente vale continuamos aquí donde lo dejamos en las catacumbas en las moradas profundas vale que es como un laberinto y vamos a continuar a ver que nos depara este capítulo de hoy vale gente pero no sin antes recordaros que os escribáis a mi canal le deis un buen like y activa la campanita porque ayudáis muchísimo al algoritmo de youtube y esparcir todo este contenido por la red para que le llegue a gente que quizás también le le pueda interesar vale gente así que nada muchas gracias por verme y continuamos con este capítulo a ver qué nos depara vamos allá seguramente venga un jefazo por aquí no paramos de bajar nos encontramos con un enemigo que no podemos matar que sólo lo podemos aturdir y tenemos que escapar de él vale y a ver qué más qué más cosas chungas hay aquí las profundidades porque seguro que hay un montón de cosas chungas tiene pinta de que va a haber un jefazo aquí pero vamos un jefazo de los cuantos no creo que ya no tengo ahora sí cristal de salud no no ¡Suscríbete al canal! 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 Anillo de misiles. ¿Dónde está? Oleada, torrente, es este. Alberga un espíritu saltador similar a los que se describen en las resonancias espirales. Misiles de torrente, más dos. Poder de magia, verde, más veinte. Vamos a equipar este, a ver qué pasa. Vale. Y ahora por aquí. Pero yo quería... Ay, me puedo manchar aquí, mira. A ver, a ver. ¡Estoy liada! ¿Dónde me fui a meter, chaval? Buah, no hay de cada color, tío, aquí. ¿En serio? Y por la pinta me van a salir dos de los chungus. ¡Vamos! 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 Nada, aquí hay otro más, tío. Pero ¿cuántos hay, tío? ¡Mierdas! ¡Mate! Uno menos. Ahí está la otra, tío. ¡Mmm! ¡Mierda! 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 A ver, bueno, me estás vacilando, tío. A ver, bueno, me estás vacilando. Muy bien. Adiós. Me largo de aquí, pero pitando, tío. Y me dejó peinado de vida, tío, de verdad. Espero que me den ahora aquí algo, tío, de vida, porque si no... Aquí no hay nada, ¿no? ¿Y esto? No, déjame adivinar. ¿Qué te apuestas? No hace nada, tío. ¿Y cómo se hace esto, tío? Mira, mira, no lo has quitado la vida, tío, chaval. ¡Madre mía! Necesito vida. ¿Llegaremos hasta aquí? Oro. Vida, nene, vida. Necesito vida. Templo de los Aelori. Parece que tengo que bajar ahí. Sí, adivinad lo que va a haber ahí. Un bicharraco infernal. Y yo, como de costumbre, sin vida. Bicharraco que nos va a peinar. Nos va a peinar el bicharraco. ¿Qué hay ahí? Estoy viendo un rollo de maná. Oh, y un cristal de vida. Ahora vamos rápido a por él. Mira quién está aquí. Manoleta, el del bambú. ¿Os acordáis de este cerdo? Solo que ahora está en un sitio más pequeñito. Todavía no. Ah, no, pero... Ahora. Ahora. La vimos, la vimos. Hay una que te vas a comer ahora aquí, chaval. Y revivió el cabrón. Lo tengo, lo tengo. Se está medio muerto ya. Muerto. Anillo de mana, chaval. Piedra de salud radiante. Salud aumentada. Perfecto. Menos mal que tenía menos vida que el primero que nos enfrentamos, chaval. Y si no... ¿Y esto qué es? Cerrado. Vale, nos dieron un anillo de maná. Y a ver para qué vale el anillo este de maná. Anillo de maná, regeneración de maná de furia, más 30% y daño de furia, más 10. Uff, esto lo voy a llevar, eh. Lo tengo clarísimo, tío. ¿Veis? Mira, me regenera el maná, chaval. Ahora sí. Ahora sí, manolete. Ahora sí. Oh, pero solo me regenera dos. Qué cerdos, tío. Yo pensando que me lo... Claro, es que si no estaría roto el juego. Si se te pone a regenerar el maná todo el tiempo... Death, ¿me oyes? Sí, por ahora. Estoy en una especie de templo Elori, creo. Hay murales por todas partes en los que sale la pentacada y me resulta un poco raro. Thaddeus decía en sus diarios que los Elori la veneraban de forma extraña. Vaya, ¿tenía alguna idea de por qué? Que absorban nuestra magia y o les encante devorarnos no significa necesariamente que no puedan idolatrar la encarnación misma de la magia. Dicho eso, yo no pasaría demasiado tiempo intentando profundizar en el arte Elori, Jack. Deberías... ¿Devil? ¡Mierda! Vale, vamos a abrir esta puerta de aquí. Y... No hay tiempo, ¿no? Así que nada. Y ahora las esquirlas... Ah, por cierto, nos dieron... Ahora que saqué lo de las esquirlas... Nos dieron... Un... Un... Un sigilo nuevo. Verde. Esquirlas buscadoras, esmeralda. Estas buscan, ¿vale? El objetivo... Uy, 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 uy. 71 de daño, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Daño crítico de esquirlas buscadoras. Vamos a probarlo. Ese lo que hace es que tú disparas y busca al enemigo. Abre la puerta del templo. Vale, aquí hay un puzzle. Vamos a coger todo lo que haya por aquí. Primero, gente. creo que tengo que animar esa estatua sí, sí, espera un segundo vamos a coger primero todo lo que hay por aquí vale, ahí hay que animarla ahí, vale, vale llegaremos aquí arriba no desde aquí igual sí ahí, vale y ahora sí la animo y qué pasa si llegamos hasta aquel aquí, y nos sube ahí habrá algo escondido del otro lado vamos a verlo no aunque ahí hay una puerta eh, llegamos mira, mira lo que había aquí escondido esto te da, mira, una extensión ganamos ya vale ¿y esto qué es? igual sí que teníamos que meternos por aquí anda, ¿visteis esto, tío? cómo mola por aquí me voy a matar no, no me maté y después ¿y cómo salgo de aquí? esa va a ser la cosa rompedoras épico épico muñeca, chaval a ver, a ver ¿ves por qué hay que perderse por los sitios estos? ah, bueno no la acepté es esta suele llevar las guardias vástagos de Calruth armadura más 130 chaval y desgaste todo más 30% menos daño cuerpo a cuerpo vamos a llevar esto vamos a probarla y como veis se quedó bugueada ahí y ahora cómo salgo de aquí gente cómo salgo de aquí matándome no hay otra ahora sí cómo se sale de aquí gente ay, mi madre abre la puerta del teatro vale pero cómo salgo de aquí ahora, gente ostras, chaval ahora sí que la líé y no hay nada para abrir por aquí me tendré que suicidar igual bueno, gente vamos a dejar aquí el capítulo vale porque no sé cómo salir de aquí y nos vemos en otro capítulo vale voy a intentar fuera de cámara a ver cómo se sale de aquí y nos vemos ya en el siguiente capítulo vale de Immortals of Avion así tampoco son muy es un capítulo muy largo vale así que venga, gente espero que os haya gustado mucho sed muy felices pasando muy bien en estas fiestas de Navidad y un saludo y gracias por verme chao, chao, gente te gracias chau, 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 chau